¡Suscríbete! ¿Qué más? Vamos a ver Una que nos fanicinaría Que nos saliera Y creo que ya saben cuál es Es Alice con traje ¿Dónde está? Creo que no más Alice con traje Te me escapaste la otra vez Maldita perra Se me escapó Tal vez Gel Pero a pesar de todo eso Creo que no más Alice Estaría chingón que no la dieran Por favor que no la den Pero bueno Para que eso siga Bien difícil ¿Estás bien? ¿Me asustaste? ¡Vamos! Te perdono A ver vamos acá Buscar a Dagua Dagua la cubana Vamos a buscar a Dagua Dagua, Dagua ¿Dónde estás pinche Dagua? Ay güey Mira va solo Ahí está Ya la pasamos Vamos Dagua Danos unos pinches héroes Danos a Alice Vamos Dagua Vamos Dagua Vamos Dagua la cubana Dagua, 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 Dagua Dagua Te bajas pinche Dagua Te bajas al agua Vamos Dagua Si ya Te meto todo a la ver No te creas Vamos Dagua Creo que aquí nos invocará en Dagua Mucho de tres estrellas Vamos a buscar Estamos buscando a Alice Y vamos a ponerse entre dos verdes Vamos a ir Aquí está ya Un rojo Y Otro rojo Entonces es entre dos rojos Que hay que ponerse A ver Dos rojos Dos rojos Ahí está Dos rojos Aquí está Alice Señores Damas y caballeros Alice Ni modo Bueno Espero les haya gustado Denle like Y suscribir Y la Esta güey ahorita Está haciéndose un vivo Creo que ya se ha desconectado Denle like Y suscribir Gracias 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 ¡Gracias!